Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Mañana de este sábado 22 de agosto. Antes de la pausa, Cintia, ya decíamos que la Ciudad de México permite la operación de teatros. Una demanda que fue desde hace ya algunas semanas muy escuchada, sonora en los medios de comunicación. Alejandro Gou y algunos otros empresarios teatrales invierten buena cantidad de dinero. Pues ya decían, pedían auxilio, oxígeno. Por lo que estaba ocurriendo, 10 mil familias dependen. 10 mil familias directas. Porque yo escuchaba a Alejandro Gou con Ciro Gómez Leiva, que hay una cadena de mucha gente que depende del teatro, desde el ballet parking, los que van a cenar saliendo o antes. Vaya, hay mucha actividad alrededor de los teatros. ¿Qué va a haber a partir del 27 de agosto? Pues como habíamos mencionado, Jaime, los teatros de la Ciudad de México reabrirán a partir de este jueves 27 de agosto con estrictas medidas sanitarias. Únicamente las representaciones teatrales. En el caso de los teatros cerrados, solo podrán operar un 30% de su capacidad, mientras que los abiertos lo harán a un 40%. Para previo registro y aceptación de lineamientos, pues está el sitio COVID19.cdmx.gob.mx, diagonal medidas sanitarias. Ahí las medidas que deberán cumplir los espectadores y los teatros durante la función son las siguientes. Vemos en la parte superior de la pantalla, ahorita que nos pongan el gráfico, los lineamientos que es cubrebocas y careta obligatoria para personas que atiendan al público, filtro sanitario, nadie podrá ingresar con más de 37.5 grados o si presentan síntomas, la sana distancia que es de metro y medio, desinfección de superficies, ventilación natural, el registro en la página que les mencioné, también pruebas semanales al 3% del personal, negocios de más de 100 empleados, también informes positivos y sospechosos a locatel, resguardo de 15 días por casos positivos y nadie puede despedir a nadie por tener COVID19. También ahí vemos ya en la parte de abajo el uso obligatorio de cubrebocas durante toda la función para el público, la duración máxima deberá ser de 1 hora 30 minutos, orquestas y bandas en vivo que utilicen instrumentos de viento no estarán permitidas, banda sonora deberá estar grabada, privilegiar la ventilación natural, el sistema de ventilación solo podrá operar con inyección de un mínimo del 40%, la recirculación del aire al interior está prohibida, en caso de contar con cafetería o restaurante, estos deberán operar con las mismas reglas aplicables al sector, se recomienda no ingerir alimentos al interior del espacio, las puestas en escena deberán considerar retraso o retrasado escénico, guardando una distancia de hasta 3 metros entre el elenco y el público y una distancia de metro y medio entre el elenco. Un solo sentido para la entrada y salida, los letreros para señalar el recorrido y los lugares de espera en cajas y o filas, y también se cancelan las dos primeras filas de asiento, si no se podrán entregar volantes y también fomentar la compra de los boletos por internet. Estas son las medidas del público. También en el caso de los actores, el elenco deberá utilizar cubrebocas todo el tiempo, mientras estén fuera de escena, la limpieza de manos constante, en el uso de camerinos y vestuarios se deberá respetar la distancia de 2 metros, queda prohibido compartir maquillaje, utensilios, accesorios y alimentos, el elenco deberá vestirse y maquillarse por sí solos, en caso de requerir ayuda, pues solo una persona la podrá asistir, el elenco no deberá hablar de frente al público, se recomienda el uso de la careta protectora y deberán mantener una distancia de metro y medio hacia los otros miembros del elenco, el área de camerinos deberá realizar horarios escalonados para sus actividades, los ensayos deben realizarse en la menor medida de lo posible, y se deberá lavar todo el vestuario posterior a su utilización diariamente. Son muchas medidas, Jaime, tanto para los actores como para el público, pero que se van a tener que llevar a cabo, pues para poder tener una reapertura con todos los lineamientos y la sana distancia y proteger pues a todos los espectadores. Pues así es, y sobre todo, Cintia, ¡ay, ya te ves verde! Y sobre todo, es que te veías verde en la parte de atrás, y sobre todo que la gente tenga confianza, porque todo lo pueden hacer, ellos pueden hacer todos los esfuerzos, la Ciudad de México puede quizá relajar un poco todo lo que está sucediendo alrededor de las políticas restrictivas, pero lo esencial es que la gente tenga confianza y salga. que lo que vimos, por ejemplo, Pati Ornelas me compartió un dato en la semana que terminó hace unos días. Sí. El cine vendió, en la semana del 12 al 16 de agosto, se vendieron alrededor de 110 mil boletos, 110 mil butacas se vendieron, 33 mil fueron en la Ciudad de México. En ese mismo lapso del 2019, del 12 al 16 de agosto, en todo el país se vendieron 3.7 millones de boletos, 3.7 millones. Y en el mismo lapso del 2020, en todo el país, ya incluyendo la Ciudad de México, 106 mil boletos. De ese tamaño es la crisis y de ese tamaño también es la desconfianza que existe de la ciudadanía de volver a salir y de retomar la confianza. Uno y dos, de que también existan recursos en el bolsillo para poderse dar ese tipo de lujos. Así es, Jaime, pero pues bueno, tenemos que ir retomando poco a poco nuestras actividades y vivir con esto es la nueva normalidad y tratar de quitarnos el miedo y pues también poder reactivar económicamente a los negocios que dependen de ello. Y para eso están todas estas medidas que a veces suenan como muy exageradas, pero que son muy importantes. Sí, no hay que dar pasos atrás, al contrario, hay que ver hacia adelante. Gracias, y en regreso contigo más adelante. Así es, Jaime, aquí seguimos. Vamos a una pausa, 9.24.